Hola, mi nombre es Fernando Cittadini y la compañía es Cittadini Light Systems. Bueno, este año queremos mostrarles el nuevo producto. Este nombre es Coquito, está en el medio del lugar. Este es un láser muy especial, nuevo escáner. Nueva sensación, porque tiene dos escáneres y podemos hacer diferentes cosas con ellos. Realmente tenemos dos láseres dentro y cada uno puede hacer diferentes cosas. Así que también está preparado para hacer 3D con espacial láser. Y también estará preparado con espacial láser con frateum láser. Ok.